Voy arrasando aquí en mi pena, que me mata y me envenena, muriendo estoy. He querido levantarme, de correr y de olvidarte, pero no, no puedo. La noche que es muy oscura, ella mira mi amargura, muriendo estoy. Recordando tus caricias, te quedaste bien prendida en mi corazón. Y es que no puedo olvidarte, y es que no puedo arrancarte. Eres mi cielo, eres mi vida, eres tormento y me castigas. Y es que no entiendes, chiquilla, que muero yo cada día. Ven y termina esa fortuna, ven y endulza mi amargura. Discúlpame que te llame a esta hora, mi corazón solo te adora y me pide escuchar tu voz. Solo quiere acariciarte, es esperado por amarte, este corazón. Y es que no puedo olvidarte, y es que no puedo arrancarte. Eres mi cielo, eres mi vida, eres tormento y me castigas. Y es que no entiendes, chiquilla, que muero yo cada día. Ven y termina esa fortuna, ven y endulza mi amargura. Ven y termina esa fortuna, ven y endulza mi amargura. Documento de laまでo de lucesionista.ca Ace Fridays Gracias por ver el video.